Amarillo con azul, verde, leche y helado, Nick Shane, un adolescente y su gato, ¿qué puede salir de un adolescente y su gato? Historia es aventura, experiencia, alegría en sus locuras, de pelos Ani, estoy estrenándome como gato de negocio Que bien gatoño, y ¿qué negocio tienes? Eh, pero eso no estoy, ya tengo mi primera remuneración, mira nada más Ani Gatoño, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Ya te dije Ani, tengo un negocio y me va muy bien Demasiado bien, pero no me has respondido, ¿en dónde trabajas? Eh, bueno yo, eh, 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 yo me dedico a, a comprar, no, 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 distribuí, eh, ah claro, claro, yo me dedico a vender latas vacías Ani, con esto de reciclaje el negocio es redondo Gatoño, ¿obtuviste tanto dinero vendiendo latas vacías? ¿O las latas que vendiste tenían incrustaciones de oro y diamante? ¿O tú estás en negocios indebidos? ¿Yo? No Ani, ¿cómo cree? Gatoño, ¿quién es tu socio? Ay, Rufo Yo sabía que estabas en malos pasos Ay, el dinero fácil Gatoño no es buen consejero Puedes perjudicar a alguien más y tú te puedes meter en graves problemas Ay si Ani, pero el dinero es tan necesario y tan difícil de conseguir Y como me presentaron una buena opción, pues acepté ¿Pero a costa de qué Gatoño? ¿De engañar o estafar? Es que yo veo en las telenovelas que los protagonistas tienen mucho dinero Y no siempre lo consiguen de buena manera y son las estrellas del momento, ¿no? Pero es una novela Gatoño, además el dinero fácil se va fácil Y no puede ser feliz a costa de la desgracia ajena Eso sí, el trabajo honesto dignifica a la persona Gatoño Ay Ani, pero no pagan mucho y no es fácil, ¿eh? Y se tarda El gato honesto no teme ni a la luz ni a la oscuridad Ay Ani, esas frases está pa' poner en mi Twitter persona El gato honesto no teme ni a la luz ni a la oscuridad Miau, con razón tenía yo tanto miedo a la oscuridad Historias, aventuras, experiencias, alegría, sus locuras Esta es una producción de Alas, HCJB ¡Tepelos!